Hay el video Es que Camilo lo que le escrituró Es que no fue lo de él Y toma con la misma Si me entiende Y acá También con esta La parte de Graciela no está en problema Si me entiende Porque ella sabe que ahí no se podía meter Como se metía en el Hasta pronto Ay Dios Pues el Camilo si me dio Yo pensé que era todo La parte de Camilo La herencia de Camilo Y esta es la parte de Graciela Los dos Porque ya eran casados Los dos Camilo dijo que Desde que recibieron La plata hubiera que la enviara Que le hiciera la escritura La concha De todo pero la herencia de él No creo Todo No No porque No yo sé por qué le digo Tío que no Él le dio ese camino Porque Camilo no podía Cederle el derecho De por ejemplo Que le pertenecía Como cónyuge De ella En la parte que le compró A la Graciela ¿Cierto? Eso no tiene problema Porque ella sabe Que cualquier cosa Que Dios no lo quiera Le pase a Camilo Pues por derecha Le queda a él Porque alguien no ¿O no? Él le dio ese camino Pero esa sí vale más de 10 millones Porque este chino dijo Ahí la grabó tío Dijo Y como cuánto Bueno hasta ahí llegó el video Ahí Dijo Pedro pues No Tome mora ya Tome mora ya ¡Gracias!